Bueno, se autodenominan el grupo de reggae muscular de la República Argentina. Lo confirmo. ¿Sí? Los non-pass y non-palideces. La confirmación era de parte de Lourdes Faso. ¿Cómo se anima a confirmarlo? Bien, 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 bien. Hay otros que... Fue con cariño para el grupo. Pero sí, además le tenemos cariño. Estamos hablando de non-palideces, banda de reggae argentina. No sabemos si la número uno o no, pero ahí está. Lo podemos poner en el podio de las bandas argentinas de reggae. Va a estar presentándose esta noche en la trastienda, despidiendo a otro que de reggae sabe mucho, al jamaiquino Kenyatta Gil. Pero nada mejor para todo esto que escuchar precisamente la voz del líder, Néstor Ramhack, que nos contaba ayer de qué se va a tratar esta presentación de hoy. Bueno, hace ya un mes que nos embarcamos en una gira de verano que se llama Nosotros Andamos 2016. Arrancó a mediados de enero y que tiene una particularidad porque en esa gira se fue sumando gente de otros países, como fue el caso de Kenyatta Gil, artista jamaiquino, que ya conocemos hace varios años y que trabajó en un disco nuestro que se llamó El Fuego en Nosotros, como ingeniero de sonido. Él es el hijo de Joseph Gil, uno de los pilares de la música jamaiquina. Y bueno, obviamente Joseph ya hace 10 años, 10 años se cumplen de su muerte este año. Y Kenyatta empezó a cantar las canciones de su padre, empezó a descubrirse como artista porque en realidad era ingeniero de sonido. Por eso nosotros vino a grabar un disco con nosotros. Y después en febrero se sumó una banda de Río de Janeiro, Ponto de Equilibrio, una de las bandas más fuertes del reggae en este momento allá. Y en toda esa gira que fuimos armando, llegamos ahora a La Trastienda en un concierto que estamos haciendo junto a Kenyatta, los últimos conciertos de Kenyatta. Martes 23, repetimos Funciona aquí en La Trastienda, despidiendo a Kenyatta Gil de Argentina. Y este sábado vamos a estar en un festival en Varadero, el Varadero Rock, en el segundo día, junto a una grilla de enormes colegas, en la cual cierran Los Auténticos, está La Vela, Las Pelotas, Cielo Razo, bueno, nosotros y varias bandas más.